Con los huevos Con los huevos en la mano Y con cuatro hombres armados En el pueblo de dos palos A los contras se enfrentaban Salganse mucho a la verga Le di con fuertes palabras Esta plaza desde ahora Yo soy quien va a controlarla Así le dijo el soldado Como quieran arreglamos Si no salen por la buena Le va a doler el chingazo Y no crean que estoy jugando Esta plaza me asignaron Y vengo a poner el orden Porque soy gente del mayo Música Música No pregunten de donde vengo Ni porque con huevos hablo Yo soy hombre de adeveras Por si quieren comprobarlo Más no se los recomiendo Porque van a lamentarlo Nomás hagan el intento Y les van a llover Y les van a llover tromazos Música Por las buenas se entendieron Y la plaza abandonaron Y cuando se iban saliendo Les dejo un mensaje claro Soy gente del M grande Y me dicen el soldado No se olviden que hay niveles Y el mío es de alto rango Música Música